hola chicas bienvenidas al canal de un día más y bueno lo prometido eso como os dije os iba a sacar un videito por semana estuviese como estuviese ya lo habéis visto que todos son compras de la perfumería del mercado como ya os dije en mi de todo anterior pues no las he comprado yo físicamente pero sí que es verdad que mi marido pues me ha seguido trayendo poquito a poquito cada vez que ha salido hoy la compra online de comida pues también ha venido alguna de ellas entonces si no te quieres perder nada de lo que tengo que enseñar a continuación te invito a ver el vídeo y como siempre digo dentro vídeo como habéis visto hay de todo hay por la parte de aquí maquillaje y por la parte de aquí más maquillaje y luego lo demás pues bueno cositas todo de perfumería este jaul va de todo todo perfumería del mercado os voy a enseñar lo principal para mí y es lo que más y lo me ha hecho que es este necesidad de aquí eso es novedad si no me equivoco porque estoy un poquito perdida de la mano de dios pero bueno de vez en cuando me voy metiendo la aplicación del mercado claro que ya tengo en el móvil es de lola de los lunitudes y es que es a ver el precio son 950 más nada baratito sí que es verdad pero es una pasada porque en la parte de arriba yo me quedé flipa mira lleva para las brochitas y luego lleva en su parte de abajo ya para lo que queramos meter pero ahora veis lleva en nuestro compartimento para lo que quieres meter maquillaje o las cremas esto ya es a gustos a gustos colores yo sinceramente este tenía pensamiento pues como ya que lleva para lo de las brochas arriba yo digo para equipar el tocador yo pues le pongo las brochitas que más utiliza aquí en la parte de arriba y luego en la parte de abajo pues también el maquillaje que más suelo utilizar bueno que pueda utilizar me entendéis a las que me estáis escuchando me entendéis lo que os quiero decir esto es que es novedad novedad luego también novedades me cogí estos dos tónicos faciales a ver aunque esté mal no significa que yo no me lave la cara y nada las cosas normales vamos a ver que una cosa no quita la otra yo me ducho yo me lavo la cara me echo mis cremas no es que me veáis maquillada obviamente pero me maquillaré me maquillaré pero bueno que sigo haciéndome las limpiezas algún día más en profundidad y otro día en menos y es verdad depende cómo me encuentre pero bueno han salido estos dos tónicos de aquí este es con vitamina c y niacinamida el naranja y el verde es árbol de té y compro prebióticos claro sé con gafas no entonces me lo toca alargar allá para poder leerlo lo que pasa que tuve un fallo muy muy grande como ya sabéis que estoy más para allá que para acá pues bueno este del tónico de la vitamina c y la niacinamida sí que es verdad que es para todos tipos de pieles pero el del árbol de té nos ponen que es para todo tipo de piel este topar piel sensible y tuve el gran fallo de cogérmelo no sé la reacción que pueda dar a mí en la cara o no ya lo diré cuando lo utilice obviamente pero no me atrevo ni a ponerle a alguien directo por si acaso me pega a dejarlo con padre y me quedo así de bonita no entonces eso fue lo que no leí yo pero lo demás sí que me gustaba mucho lo que hacían los dos entonces estos están por probar está todo por probar quitando una cosita creo que ya ya la he abierto no lo sabemos estos dos son cosas aquí el d vitamina c es iluminador y antioxidante y el de árbol de té es renovador y purificante a ver yo supongo porque yo el árbol de té sí que lo utilizado para un montón de cosas que además creo que lo dicho en algún vídeo y si no lo he dicho lo digo lo utilizo para porque sirve para un mogollón de cosas entonces no creo yo que me dé tanta relación vamos y estoy aquí sí que me ha gustado mucho por la vitamina que lleva y lo de la niacinamida que también es muy bueno para la piel vale estos están a falta de probar lo cual ya os iré contando luego me cogí también que diréis tú estás al lado de la cabeza mal todo tienen porque me cogí el protector solar de más de 50 el nuevo que ha sacado este año que es el bifásico que hay que moverlo y veis como ya le falta un poquito eres que está mal y no sabes a la calle bueno pues yo os explico nosotros tenemos dos balconcitos aquí vale una habitación en la mía no una habitación de al lado y otro en la otra bueno pues yo uno en uno de los balconcitos tengo la tumba de la playa para que yo me lleva a la playa y yo me salgo a tomar el sol porque la médica me dijo que tenía que tomar el sol diariamente aunque fueran 10 15 minutos pero la vitamina d me la tomo artificialmente en ampollita pero también la tengo que tomar del sol el sol no me puede dar mucho en la cabeza pero sí que tengo que tomarlo entonces le dije que me trajera este que acaba de salir nuevo digo y así lo pruebo vale pues eso os puedo dar la opinión que a mí me encanta a mí es es buenísimo me está protegiendo un montón no me ponen roja ni nada y allí me me pongo el sol era sol sol y cuando pega pega ya lo sabéis intento no ponerme en las horas más de esto pero sí que me tiro mis 15 20 minutos diarios para coger bastante vitamina para que me ayude también para para el tema de piel por la vitamina y este sí que os puedo decir que a mí me está gustando mucho no es aceitoso no se queda pringoso para nada yo me los tiene y se queda muy bien exacto seco y a mí me está gustando mucho si alguno lo tenéis dejármelo en cajita de comentarios porque es a mí me ha llamado mucho la atención vale ese ya por ahí ambiente si no son de dejar las cosas porque luego como protección también para la cara lo que pasa que estoy un poquito ida de la cabeza salieron dos nuevas está aquí la sofía skin con factor de protección del 50 y la siria como está tan chala de la cabeza pues al pabrecito de mi marido yo en cuando le hago las capturas de pantalla de las cosas sea a pp o así en vez de ponerle la crema normal la facilidad de protección facial normal le puse la bebé pues ésta es con un color es que ya sabéis cómo estoy entonces y es esta de aquí no la he utilizado todavía no está sin abrir porque fue fallo mío me equivoqué yo sea la culpa es mía no es de nadie más habían sacado dos nuevas esta que es la bebé cream con color con falta de protección del 50 y la protección solar del 50 solamente yo quería la protección del 50 solamente porque me pongo al sol no es que me quiera maquillar o voy a poner una vez que me entendéis pero bueno utilizarlo la utilizaré porque como yo tengo que llevar protector solar todo el año también que lo sabéis pues ésta me viene bien porque es una bebé cream ya os diré también cómo me funciona bien la piel todo aunque tiene el que no tiene este es para todo tipo de pieles y pone que aporta luminosidad con lo cual ahí lo dejo porque fue fallo total mío luego también me cogí nuevo pero yo os digo me cogí como si hubiera ido yo porque teoría que vaya mi marido que voy yo pues es lo mismo que lo mismo el monogotas de candy candy este que huele a chuche este es de edición limitada y cuando fue me dijo que daba muy poquito si no entiendo por qué porque acababa de salir pero bueno por algo será lleva 100 mililitros si no me equivoco sí y este pues supongo yo que durará este verano y poquito poquito más este se lo dejo ya por ahí vale luego también me cogí para probarlo como me gusta autorearle probarlo todo el gel exfoliante de baño que han sacado con la fresa no sí que este según tengo entendido tiene el exfoliante pero muy finito y a mí ahora mismo me hace mucho me gusta foliarme la piel pero claro tampoco ahora grandes dosis para no quedarme sin la poca piel que me dieron entendéis y recogí este cuando lo pruebe pues también os diré este lleva 500 mililitros y estaba es que no me puedo acordar de los precios de todo bueno el neceser 950 los tóricos creo que sí que estaban a 350 la en las que más está lo sabéis que están a 7 euros el candy en la monobotas a 4 euros y es seguir en que estaba 250 corregirme si me equivoco pero creo que estaba a 250 este de aquí no lo veo barato tampoco caro pero tampoco muy barato como se foliante bueno el chai me encantó o sea que ahora veremos con este de aquí y luego me cogí que ahora yo tengo una duda con esto la crema corporal está no lo ha cansado de sorbete y en teoría esta tiene el mismo olor que era la monogotas de candy bueno esta lleva ácido hialurónico y colágeno sorbete corporal bueno esto cuando me acogió mi marido está todo esto lleno pero lleno 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 vale para eso ahora que ha vuelto a ir al mercadona está retirada estamos si algunos sabéis el por qué han retirado decírmelo a ver si es porque lleva algún componente que han sacado que no es bueno porque ya me está dando hasta pánico está sin abrir no lo he abierto con lo cual si es por alguno de esos motivos es que ni no me voy a arriesgar a ponérmelo entonces por eso si alguna de vosotras por favor sabéis por qué la han retirado dejármelo en cajita de comentarios por dios para saberlo porque es que no tengo ni idea pero está retirada o sea totalmente retirada se lo dijo la chica de perfumería porque le pregunto y está retirada esa creo que valía 230 235 por ahí vale que lo sepáis y luego ya me meto de lleno en la sección de maquillaje que también le he dicho que me vaya cogiendo las cosas porque resulta que van a cambiar todo el día fijo otra vez sí señoras y señores todo el día pero bueno aparte hay cositas nuevas también o sea de novedad que yo no os había enseñado para empezar os explico me he cogido los dos correctores estos de aquí se va a caer todo el número 01 y el número co2 son de los hidro vital estos aquí que según tengo entendido hidratan más que cubre no lo sé hasta que no lo pruebe lo que pasa que lleva sí que es verdad el aplicador como el formato de cuando nos echamos el anti ojeras que es tipo fresquito y a mí sinceramente os voy a decir una cosa como no hay un corrector que me tape las ojeras en condiciones es que yo creo que me da ya hasta lo mismo pero mientras me hidrate la zona vamos bien esto ya os digo aunque no me maquille ahora que lo vamos a probar todo yo ya os lo dije que y me cogió los dos el número 01 y el número 02 que son los que están y este es su precio creo que son cinco euros cada uno si no me equivoco y luego me cogí tres de los labiales de la sección mate de la nueva de los nuevos mates porque creo que también los van a cambiar me cogí el 104 el 105 y el 109 se los voy a abrir porque no están ni abiertos no sé si me trae las cosas yo las veo qué guay y ahí me quedo vale ese es el número 104 es un rosita es un imantado ya lo sabéis también existe de aquí os hago un pequeñito swatch por aquí a ver cómo puedo un kimono es muy mono alguien porque dios que tiemblo entonces este de aquí me cogí el 104 por aquí yo no sé para qué pongas y por luego por el número por si acaso vale el 105 que me llama mucho la atención ya sabéis que yo soy de muy rosas y cuando ya me empieza a maquillar en condiciones pues qué chulo este para aquí a ver voy a poner aquí este este es mucho lo para para verano guau qué chulada qué bonito qué pena ya te lo pondrás no pasa nada y uno más fuerte citó que es el 109 que quiero que este es un tono frambuesa frambuesa si no claro como no lo veo en persona que lo veo online uy pues esto más color vino me parece es que ponía tono frambuesa por eso lo cogí bueno a ver a ver es muy oscuro con lo cual este para tirando para invierno mejor si este ovello para invierno y os y por eso os digo que tengo oídas de que van a cambiar el lineal fijo otra vez no sé qué van a poner este viaje porque los quiero está cambiando a cada dos por tres este hombre y yo no sé me prepara la toalleta aquí y la falta de adiós la que me acabo de liar pues fijo y no son son mates pero fijo y no son jolín entonces es lo que os tengo dicho y me cogí esos tres yo digo porque como yo sé que me dijisteis creo que en algún comentario me dijiste que esta línea era buenísima pues yo digo me cojo estos a ver si va a cambiar esta línea también y la vamos a fastidiar y me voy a quedar yo sin los colores que me habían gustado pero ahí está el asunto ya vamos con la siguiente bolsillo también a ver que esto es de compras acumuladas y que no estoy aquí esto del mismo día por dios voy a sacarlo bueno esto a ver cómo lo saco yo esperar esperar es que esto me lo tenía que haber dejado yo en la bolsa bueno me trajo toda la colección de los nuevos esmaltes neones que por cierto llevo uno que lo tengo ya para quitar pero llevo este aquí en mis momentos de aburrimiento lógicamente pues me da por hacer y el que llevo y el que llevo yo puesto en la uña es el yo si veo el nombre aquí y si veo el número no veo ni sin gafas 196 creo no lo sé bueno es el coral vale está el rosa el coral el naranja el amarillo y el verde vale están estos cinco sinceramente de precios estos los vi muy bien a 2,75 no los vi muy caros para ser pintaguñas neones si eso si llevan los dos pasos yo me hago los dos pasos por si no me queda el color igual antiguamente sé que era el pintaguñas normal y corriente y el pues sólo se utilizaba el color y te quedaba neón lo que pasa que yo no me atrevido a ponerme directamente por si no me queda tan tan neón como está en el bote tenía que haber hecho la prueba pero bueno las tengo para quitar ya de verdad lo siento pero y llevo ese el tono coral me gustan todos sabéis que a mí los pintaguñas del mercadona me encanten cada vez que sacan colección me los cojo todos y los voy a dejar por aquí madre mía de mi vida aquí estoy sacado ahí para que no se me estropeara luego también me cogió las dos nuevas máscaras de pestañas que han salido es a cuatro euros que es la water pro 24 horas está aquí están sin abrir pero es que no los que abrí de nada las habréis visto yo lo enseño todo pero y la icónica y esto sinceramente es mira entendéis o sea de una a otra se lleva aquí vamos esto es una exageración de máscara y que lo lleva lo mismo 10 mililitros y 10 mililitros pero es que esto esto es un pagayín enorme yo no sé dónde lo voy a meter veis esta de aquí y esta creo que es un clon de algo pero no sé cuál es con lo cual no me voy a arriesgar a decirlo porque no lo uso vale y diréis y te falta algo seguro 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 pues sí también me trajo la paletita 12 tentación que esta resulta de que os voy a contar una cosa estáis hartos de verla por ahí por los canales yo lo sé pero os voy a decir lo que me ha pasado con esta paleta y si le ha pasado a alguien más a ver con mi compañera pilar que tiene un canal un canal de youtube también que os lo dije alguna vez y estuve comentando de con ella por instagram en mis momentos de lucidez porque me la trajo mi marido y mirar a mí la tapa no se me aguanta vale o sea cuando yo intento dejar no se aguanta vale se se baja se abre completamente eso sí que me dijo que se ve que eran todas vale pero no se aguanta la tapa entonces se ve que a mí me ha salido con defecto pero mi marido no cogió el ticket y no la pudo cambiar o sea descambiarla por otra que estuviera bien la tapa pero bueno que al fin y al cabo mira lo mismo porque lo que me gusta son los la gama de colores sinceramente es una gama muy 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 ponible por lo menos yo la había muy ponible unos tonos muy sinceramente para todos los días y haremos algún look también me ha fastidiado mucho lo de la tapa lo tengo que decir porque es que eso no me lo esperaba yo nunca me ha pasado con ninguna paleta la verdad sinceramente nunca 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 y tiene unos colores muy muy ponibles para todos los días por lo menos que yo vea vale lo que sí que es verdad no sé si hacer es algún sacha nota alguna porque si ya habéis visto pero bueno a ver os voy a hacer de una matecida por aquí una satinadita al estado aquí y una con brillito es que no la toca ya veis que no está tocada anda que yo también madre mía no está tocada pimentar me pimenta en el brazo me acabo de pringar yo para quitarme ahora mismo porque pimentar me pimenta pero me ha fastidiado un montón pues que me viniera así la paleta entonces si alguna os ha pasado dejármela dejármela en cajita de comentarios porfa si os ha salido alguna paleta así con ese defecto porque jolín que mala suerte tengo yo dije no se me aguante a ver que la puedo aguantar perfectamente con la mano para maquillarme pero yo hay muchas veces que me la dejo así aquí en él en el tocador y me voy maquillando y es tener las patas raras completamente así es sinceramente una pena pero es muy muy bonita y muy ponible yo lo había para el maquillaje este que se hacía ahora incluso para el maquillaje este que han sacado ahora de la tema que le llaman pues veo los tonos muy muy de de ese maquillaje y bueno chicas y chicos ya os he enseñado todas las compritas del mercadona que nació de golpe pero yo os la enseño ya que las tenía aquí ya si aprovecho y así sabéis de mí estáis viendo no cambia mucho la cosa de una semana para otra pero bueno ahí estoy cumpliendo aquí estoy aguantando tirando y a ver si vamos para arriba poquito a poquito y ya que no os voy a dar la chapa más ni mucho menos que muchísimos besos muchísimas gracias por estar ahí un día más conmigo y que nos vemos muy prontito en otro próximo vídeo chao